Señor de los Milagros, ¡Epa! ¡Nueve Estrella! Señor de los Milagros, ¡Epa! 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 ¡Epa Estrella, feliz aniversario Hoy en el Lucero El domingo, en el Mercado Virgen de la Mercedes Nueva Estrella y el lunes, nos vamos a Chocica, tres días para celebrar Nuestro aniversario Feliz aniversario Perú Y los tres días Vamos a ver el video con los cómodos Échale Juliá Conde ¿Dónde está mi madrina? ¿A dónde está mi madrina? Juliá Conde Adeliz y Rosana Madrina La cara fílpera Nos vamos a la delicia de vida Adeliz Hoy día somos en el cero Rosana, ¿qué pasó, señor? Ay, Adeliz Se bajó la llanta Una papa más al caldo Los brazos La nueva Otra vez Con los brazos Arriba Nueva estrella Arriba 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 Y ahora son Y ahora son Quiero ver Ahora De la nueva Eso sí Vámonos a Yavirí A Yavirí Disco Tietas Andresito Disco Tietas Andresito En la victoria En la asimilación de Verdad de Rutas Disco Tietas Allison De Ferrando Ferro Y su socio Juanito Chipiburi Juntos Ya la pasamos la negociao